Hablamos en el anterior vídeo de Yellowstone y no esperábamos que hoy día 11 de abril viésemos tantos volcanes en erupción, hace pocas horas el Anak Krakatoa ha entrado en erupción como veis en estas imágenes, además posteriormente a esta erupción en Japón también lo hacía el Nishinoshima y en la otra parte del mundo en Guatemala el volcán de fuego a las 8 y 05 entraba nuevamente en erupción, nos pasamos a Europa el volcán Etna a las 12 y 25 y otra vez en Indonesia el Sanjean Api a las 5 y 35, todo esto en el día 11 de abril, 11-4 ¿Qué está pasando? Este incremento de actividad a lo largo de todo el cinturón de fuego tiene que ver con algo, quizás tenga que ver con esas alineaciones planetarias, en la página de dytrianum.org de Frank Huger Beach, nos avisan que dos alineaciones que involucran al planeta Venus el día 11, probablemente desencadenarán un aumento sísmico en los días 12 al 14, alcanzando potencialmente la magnitud 7. Sabemos que no está demostrado científicamente la relación entre las alineaciones de los planetas y los posibles terremotos, pero este nuevo incremento de la actividad volcánica es porque hay algo que está influyendo en estos momentos en el desarrollo de esta actividad. Todo empezó esta mañana, hace unas horas, ha vuelto a rugir el Anad Krakatoa, hijo de aquel mítico volcán Krakatoa. Los expertos no recuerdan una actividad tan violenta desde el año 2018, por ahora se mantiene el nivel de alarma 2 en una escala de 4, pero todos recordamos lo que sucedió en el pasado. En aquel año 2018 el Anad Krakatoa entró en erupción y provocó un maremoto, azotó las costas de Bantén y Lampung en Indonesia. La dimensión de aquella catástrofe se estableció en muchas víctimas, 439, y los heridos 7.200, aún quedan 15 personas desaparecidas. Pero la historia del Krakatoa tuvo su máxima virulencia en el año 1883, el día 27 de agosto fue el día más catastrófico. La etapa final de su erupción, 4 enormes explosiones ocurrieron y cada una acompañada de enormes maremotos. La peor y más ruidosa fue la última, una gran región del estrecho de Sonda y varios lugares en la costa de Sumatra fueron afectados por los flujos piroclásticos. Evaporaron el agua cercana a la isla, y las explosiones fueron tan violentas que se oyeron incluso en Australia y en la isla de Rodríguez, cerca de Mauricio, a 5.000 kilómetros de distancia, y la ceniza alcanzó una altura de 80 kilómetros. Se cree entre todos los expertos que el estuendo de la mayor de las erupciones, es el sonido más alto registrado en la historia, alcanzando niveles de hasta 180 decibelios. Y pasamos a la otra parte del mundo, el volcán de fuego ubicado al sur de Guatemala, ha registrado una nueva explosión, casi al mismo tiempo que el volcán Anak Krakatoa. Este coloso de casi 3.800 metros de altura, ha registrado un cambio en el patrón eructivo, y ahora tiene más explosiones moderadas y fuertes, que generan retumbos y ondas de choque. El nuevo flujo de lava ha hecho que se note incandescencia casi constante en el cráter. Parece que está muy lejos del Krakatoa, pero este volcán también forma parte del cinturón de fuego. Es decir, las costas del Océano Pacífico en América, Asia y Oceanía están unidas subterráneamente por este anillo de fuego. Y como hemos dicho, los otros dos volcanes, el Nishinoshima en Japón y el Edna en Italia, también han tenido nuevas fases de erupción. Estos cinco volcanes, el Anak Krakatoa, el Nishinoshima, el volcán de fuego, el volcán Edna y el volcán Sanjean Api, han entrado al mismo tiempo en erupción. Luego hay otros volcanes que también están en actividad, pero más moderada, como son el Popocatépet en México, el Sabancaya en Perú, el Cadobar en Papúa, Nueva Guinea, el Kriushskoy en Rusia y el Santa María en Guatemala. Con todo esto tenemos que preguntarnos si hay algo ahí arriba, en el espacio, cerca de nosotros o en nuestro sistema solar, que esté influenciando en tanta actividad. ¿Será el cometa Atlas, que está próximo a llegar al Sol? De momento los astrónomos han detectado una perturbación en su núcleo, pero ven que el brillo va en aumento. Esperemos que no suceda nada y que sea todo normal como otros cometas. Recordar que los científicos esperan que llegue al Sol el próximo 31 de mayo, y desde la semana pasada no hemos vuelto a tener noticias de aquel objeto extraño que apareció en el Sol, detectado por la sonda Stereo Ahead. Amigos, intentamos buscarle una causa a todo lo que está sucediendo en estos momentos. Desde nuestros hogares encerrados, vemos que el mundo sigue activándose. En este momento, la actividad volcánica al máximo, y estamos al mismo tiempo pendientes de lo que nos está ahora atosigando a todos nosotros en nuestros hogares. Hay que seguir juntando las piezas de este puzzle, y lo antes posible, porque son demasiadas cosas que nos están volviendo locos. Pero recordar, desde aquí, en tiempo y cosas, intentaremos seguir informando, sin alarmar a nadie, pero es verdad que tenemos que estar más atentos que nunca. Las noticias se suceden continuamente, y cada vez son más tenebrosas. Y desde aquí, os lanzo una pregunta, ¿qué creéis que estará influyendo en tanta actividad volcánica, y curiosamente al mismo tiempo? Gracias por estar aquí en este canal de tiempo y cosas. Si aún no estáis con nosotros, os animo a suscribirse, y tendréis más información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!